Una comisión de virólogos alemanes llegó a la capital del país con 80.000 kits de testeos donado por este país europeo. Los expertos en los próximos días capacitarán a médicos colombianos en el diagnóstico de la COVID-19. El embajador de Alemania en Colombia, Peter Tasek, señaló que se trata de una misión de virólogos del Hospital Universitario de Charité, creadores del protocolo de Berlín que estableció estándares internacionales para realizar las pruebas de diagnóstico de COVID-19. Se trata de dos virólogos del Hospital Charité en Berlín. Son ellos que desarrollaron el protocolo de Berlín, los testos que estamos utilizando a nivel mundial, y un experto en salud pública. El diplomático manifestó que Alemania construirá dos laboratorios para atender a la población vulnerable de Bogotá y norte de Santander. Hay dos regiones en las cuales queremos enfocarnos. Es Bogotá, sobre todo la población vulnerable, no es para Usaquén, pero otras partes de la ciudad. Y en Cúcuta, norte de Santander, porque norte de Santander es una región de enfoque de la cooperación alemana en este país. El representante oficial del país germano en Colombia reiteró su preocupación por la ola de violencia que azota algunas regiones del país en medio de la cuarentena y el asesinato de líderes sociales.